A. Atórame B. Boléame F. Cógeme D. DJ E. Entrégame F. Fóllame G. Gime H. Úndeme I. Introduceme J. Jálame K. Gáchame L. Lámeme M. Muárdeme N. Nútreme Ñ. Loquéame O. Ostrúyeme C. Penétrame Q. Culeame R. S. Fóvame D. Tírame U. Úsame V. Baseate W. Hueveame X. Exprímeme Y. Yemeame Z. Sorreame Quiero sentir tu cuerpo con tu palillo porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío si tú lo tienes que acercarte con tu cuerpo amigo poquito a poco muy despacito que estoy sintiendo más que bonito. C. Conecto brillando con riconcito que andren queriendo poco a poco intentalo si no quieres Inténtalo, vente de la noche azul Inténtalo, yo solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si no quieres Inténtalo, vente de la noche azul Inténtalo, yo solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento